ya es un poquito indispensable ajá, ajá si, yo digo de 30 años ¿cuántos años se lleva? 5 6 5 años y medio ok, y el piña ha sido 7 ya y el tiene años medio 5 años y medio ah, pues ya es tiempo del otro ah, bueno, que ahí el chefe trae una misión no, nada, nada, nada mire, ella lo mandó bien terapia a la de Raquel si y en la picha está diciendo que se estaba bien descansada que no sé qué, que no sé cuándo jajaja 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 y más que llovió y todo jajaja 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 es que por acá va a pasar unas cosas riqui nos divertimos, no crean que pasamos peleando nos divertimos no, por eso y hay cosas que aquí no se pueden decir si que no se pueden decir aquí, ajá porque si quieres saber llamen a la sesión jajaja jajaja ven a visitarlo porque ahí sí les contamos jajaja 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 Grandes balazos, pa. Como que es la pelera. Era más, pero el primero que también era más, o sea, porque a mí me dio de la pequeñita y yo solo aquí con la sinatriz. Por ejemplo, la Virgenia es el fijado, pa. Y la vericela que le da la Virgenia es así de grandota. Como la cara del Spiderman de Damián, casi son. Sí, yo pensé que se había caído cuando daba la cosa en la carita. La sobrina también le dio de la grande. Pero ya siento que esa enfermedad como que va desapareciendo, pa, porque quizás en las unidades de salud le ponen a uno una vacuna para eso. Ajá, porque antes sí, yo me acuerdo que le daba uno siempre. No, yo siento que no. Ahorita no le puedes poner eso. Porque a él me le pusieron antes cuando estaba que a mis tíos me le pusieron y siempre le dio, pero le brotó, pero no fue de exageramiento, pues, porque sí le brotó como unas dos gallaguitas. Sí, porque a él no va. Y él es de aquí, no es mentira, aquí mira Pobrecito. En esto, hasta en orejas. Y eso siempre. Y le salen a uno en la garganta también, ¿verdad? Ah, en esto de aquí, en esto de aquí. Ajá. Sí, yo me acuerdo que a nosotros nos dio así, pues, en la garganta adentro. Y después no lo quise mandar a la escuela y le dije a la señora que después no había ido, pues, y me lo le enseñó. Él lo mató. Que no vaya a ser. Sí, pues, sí. Sí, así he escuchado. Yo, fíjate, una gente allá le dice que a ellos le han dado hasta en la garganta, y ahora ya ni de paraíso casi, porque antes esa masita es así, se ponía uno. Yo me acuerdo que mi mami nos cosía una agua que se llama de limón, hojas de limón, y le ponía hojas de salvia, algo así le decían a una planta. Salva. Salva o salvia, no sé. O silvia. Ah, el ciprés, dicen que es bueno. El ciprés. Vamos allá, a la coquera. Ajá, pero para eso casi no se haya. Al cementerio del... Porque como no han talado, todavía es entrada, todo allá al fondo. ¿Aquí, el cementerio está aquí? No, hombre, allá abajo. ¿A dónde y abajo? Ah, allá abajo, donde ya no cabe la gente. Ah, allá. Pues sí, a ver. Estoy diciendo yo, yo creo que es que lo conozco como el embarcadero. La coquera es el español, es el del naranja. Ajá, tía. Ah, pues el embarcadero, vaya. El embarcadero es este. El español es aquel, la coquera. Ay, mi Dios. Yo como así he oído que le dicen también, verdad que... Ajá, la coquera, va. Antes de llegar es la coquera. Ah, pues por eso. Ya ves que no estaba tan desubicado. Yo solo sabía de lo que tenía con Coco. Bueno, y Coco, ¿qué le ha pasado? Que él siempre está en las grabaciones aquí. Uy, la mía. Como solo faltando pasan. A mí me hace falta cuando... La coquera es que le llamamos el embarcadero. Y aquí el bañalio es que le llamamos la coquera. La coquera ya no hay curula. Ajá, está más seca que yo. ¿Va entonces? No, y como con eso de los prohibidos del agua. Ajá. Llenaban en la ola. Con lo de río. Es prohibido. ¿Qué están haciendo? Las que han hecho ahorita traje de cuatro casas. ¿Qué está bien bonita? Ah, sí. Mejor que la propia calle. Pero sí corren los carros y con todo, por Dios. Sí, pero está mejor que la propia calle. Ah, sí, hombre. Pero espérate que llueva más. Ya han estado echando ripia también. Ajá. Cuando llueva más va a estar bien feo. ¿Ah? Pero yo pensé que si iba a joder... Saludito, mamito. Saludito, mamito. Y el jefe tiene un reclamo también. Y la Kelly también. Ah, sí. Mirás el video de mañana. De mañana. No sé, pero cuando vamos en la camioneta que está lloviendo, ahí lo mirás. Por favor, decí. Y ya tengo que escribir que me han dado una misión, más es para vos. Pues sí. Ya tengo que escribir de Jesús. Porque no va a mandar... Este, ¿cómo se llama? Vamos a esperar a que venga la Wendy. Porque anda... Fueron a traer la... Anda trayendo la... La Quadrin. La Quadrin, ajá. Porque es... Esa, Quadrin. Quadrin Moto. Ajá, se la ha enfermado. Así que, pausita. Y nos vemos en un próximo video. Vamos a... Porque ahí ella tiene una sorpresa. De una misión. Ajá. Sorpresa, ¿no? Ajá. No sabemos de qué es. Así que, nos vemos en un próximo video. No se salgan los anuncios, por favor. Porque con eso nos ayudan muchísimo. Pausita. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós, diga, Kenny. La guapísima. Adiós, diga. Adiós, diga.